¡Hola amijas! ¡Cuánto tiempo! ¡Sin veros! Sí, ¿verdad? Bueno, ya sabes quién tiene la culpa de que yo no aparezca por aquí más a menudo. Son nuestras amijas las feminazis que se aburren mucho y están ahí denunciando mis vídeos a ver si cierran mi canal. Así que no os extrañe si algún día mi canal desaparece, porque tal como están las cosas pues continuamente estoy recibiendo denuncias, quejas, movidas insultos etc, etc En fin, seguimos por aquí hablando de nuestras amijas las feminazis porque, como bien sabéis el país está tomado por ellas ahora mismo están muy organizadas tienen mucho dinero están infiltradas en todos los medios de comunicación se juntan en asociaciones con el objetivo de manipular las mentes de los adolescentes por eso van a institutos, van a colegios universidades, cárceles a dar su charla a intentar comer el tarro a la gente de que hay que estar a favor de la mujer y que la mujer en las feministas es un movimiento muy igualitario es decir, que quieren la igualdad igualdad, ¿no? y luego te enteras de cosas que son que no son igualdad es vamos aquí a meter todas las cosas para nosotras y lo que queda para ellos el hombre es el enemigo y todas esas cosas bueno, pues estoy muy sorprendido por una noticia que ha salido que me parece brutal atención, porque esta noticia va a ser un antes y un después y parece ser que los medios solo han dado la noticia y punto nadie ha reflexionado poca gente se ha llegado a decir ¿qué está pasando aquí? y es la noticia de que un tuitero un tío de una cuenta de twitter en 2015 hizo unos comentarios diciendo barbaridades porque la verdad que el chico pues se coronó pero bueno, en twitter yo estoy acostumbradísimo a ver gente diciendo barbaridades nada fuera de lo normal pero curiosamente este hombre se metió con las víctimas de la violencia de género esas mujeres asesinadas por hombres malvados y dijo comentarios así como que a ver si el próximo año doblamos el número de víctimas a las mujeres hay que matar las tonterías de esas que me parece muy mal pero lo que no puede ser es que le condenen a dos años y medio de cárcel por decir esas gilipolleces ¿estamos locos o qué? dos años de cárcel dos años y medio de cárcel una persona que no tiene antecedentes de ningún tipo y va a entrar directamente en la cárcel por decir unos comentarios brutal esto se llama democracia y me parece una salvajada porque es tan sencillo como a este energúmeno borrarle la cuenta como pasa millones de veces en twitter y se acabó el problema pero no quieren ejemplarizar quieren buscar víctimas o sea quieren buscar culpables y quieren decir mira este no es el camino por aquí no vayas porque twitter lo tenemos tomado nosotras o sea en twitter hay una cantidad de cuentas falsas creadas por feminazis que flipas gente pagada con el dinero de las subvenciones de la comunidad europea gente pagada sin sobres sobres por debajo presuntamente yo siempre digo la palabra presuntamente porque es una teoría que tengo pero vamos por eso digo presuntamente entonces quieren que twitter esté tomado las redes sociales quieren ser tomadas por ellas y que nadie les lleve la contraria y que nadie les diga las cosas son los putos serifs de twitter las feminazis y claro no les gusta que salga nadie mofándose de de lo que están construyendo de su Taj Mahal del feminismo quieren que todo el mundo opine de la misma manera y el que opine de forma contraria pues se le machaca con insultos con bloqueando cuentas jodiendo pues eso la reputación de los demás y os pongo un ejemplo yo he estado recibiendo últimamente yo recibo siempre pero últimamente estoy recibiendo muchas amenazas de muerte y lo consulté con la abogada y yo le dije oye que hacemos con esto porque es que son amenazas muy muy heavy que podemos hacer y me comentó como que estaba la cosa muy mal que no podía hacer gran cosa que podía denunciar pero que es que no iban a ningún lado en cambio este otro tío que tiene una cuenta de twitter que amenaza bueno que no llega ni a amenazar simplemente suelta comentarios en plan de eso que por qué no 2015 finalizará con 56 asesinadas no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo o sea este tipo de comentarios gilipollescos que son de propio de un tío muy tonto pues van y le meten en la cárcel por cosas comentarios como este en cambio a otras personas se les amenaza de muerte y no pasa nada ¿qué ocurre aquí? ¿me puede alguien explicar? ¿no será que las feministas están ahí intentando decir a la sociedad cuidado no te metas no nos critiques no critiques el mundo este de la violencia de género porque se pasa a salir muy mal cállate la boquita y no me discutas y sobre todo no te rías de nuestra nuestra movida o sea a mí me parece todo esto una barbaridad una locura una locura total no llaman incitación al odio puede que sea una incitación al odio pero yo sinceramente me parece que se están yendo aquí esto se está yendo de madre totalmente o sea meter a una persona dos años y medio de cárcel por decir cuatro comentarios que los típicos trolls los dicen y no pasa nada ahora de repente si pasa ah fíjate que cosa oye vamos aquí a a dejar las cosas claras a ver a decir aquí quien manda bueno en fin que buena nos espera y referente a otro tema sobre la violencia de género os quiero acojonar más para saber lo que lo que nos va a venir no sé si estáis al tanto de de las famosas denuncias ¿no? ahora cualquier mujer puede denunciar a cualquier mujer que sea tu pareja o tenga algún tipo de relación pues bueno le están diciendo ahora que quieren cambiar eso y quieren que sea cualquier mujer que te pueda denunciar y te hagan esto de meterte en el calabozo alejamientos y tal imaginamos un director de empresa que por cualquier razón le quiere echar a una mujer del trabajo y ella por vengarse va y le denuncia y le jode la reputación le jode en fin vamos a flipar las cosas que están por venir así que nada queridos amigos aquí sigo y deciros eso que si algún día no veis mi cuenta es que me la han borrado nuestras amijas como ya me borraron mi cuenta de 200.000 seguidores de twitter no pude recuperarla por culpa de ellas que me denunciaron y tal en fin cosas que pasan ya son tiempos difíciles no se puede hablar con libertad y parece mentira que en 2018 pasen estas cosas pero bueno que le vamos a hacer así que nada un abrazo a todos un abrazo y a seguir ahí sobreviviendo ya 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 ya